Música Señores muy buenas tardes, muy buenas tardes, yo soy Marino Zapete, para mi es un placer estar con ustedes en esta nueva presentación de su espacio El Jarabe, gracias por preferir este programa como su opción en la televisión dominicana a esta hora de la tarde y gracias a la gente que nos sintoniza a través de la radio Radio HIZ, 730 amplitud modulada para el territorio de la capital dominicana saludos a la gente que nos ve a través de internet en la dirección teleradioamerica.com desde cualquier parte del mundo y también saludos a la gente que nos ve a través de televisión dominicana en todo el territorio de los Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe, para todos nuestro abrazo, también la gente que nos ve a través de YouTube, El Jarabe de Zapete para todos, nuestro correo electrónico mzapete.com y la cuenta de Twitter para la gente que nos sigue arroba mzapete.com y con ustedes Edith, Argentina, Febles y Batista. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por toda su presentación y tan, 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 tan rendida. Como debe ser, como le gusta a don Alfonso, Febles, que le digan todos sus nombres a su hija. Es muy bien, sí, muy bien. Me estaba mencionando, te vio cuando me mencionaste a la hermana. Ah, yo creí que era cuando te mencioné el nombre de Argentina. No, no, no se quedó con Argentina. Ese nombre le gusta a él. Muchas gracias, sí. Mi papá lo aprecia, por eso lo escogió. Gracias a ustedes por estar. Saludos a don Alfonso. Saludos. Saludos para todos. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí a esta hora de la tarde en vivo. Hoy, primero de mayo, es Día Internacional del Trabajo. En República Dominicana trasladan la festividad para el próximo lunes, de modo que la gente va a tener puente largo, pero de todas maneras, yo creo que más que una festividad es un día que casi en todas las naciones se ha tomado para reivindicar derechos, derechos de los trabajadores. Porque si hay, generalmente todas las conquistas de la humanidad han costado mucho esfuerzo, mucho sudor y muchas lágrimas, pero en el tema de los trabajadores eso fue terrible. Todas las luchas por conquistar cosas básicas, derecho a que la gente viviera, porque vivía para el trabajo, pasar de la esclavitud a que se reconozcan derechos fundamentales de las personas. Reconocer, por ejemplo, un elemento tan importante como tener ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para vivir, para el sentido lúdico, para estar con la familia. Eso fue una cosa terrible, con muertes incluidas. Y entonces en este país precisamente, cosas que ya hace más de un siglo la humanidad conquistó, como tener el derecho a una jornada laboral de ocho horas, esos derechos podrían verse conculcados con la aspiración de introducir muchísimas reformas que no han sido pedidas para el Código Laboral por los trabajadores, han sido pedidas por los empleadores. Y como decía Julián Níbal Suárez, ex juez de la Suprema Corte de Justicia, sería contra la natura, sería casi ilógico que un sector pidiera normas, reformas, que le perjudiquen, van a pedir cosas que le beneficien. Por eso, el solo hecho de que sean los empresarios los que estén estimulando que exista en el país una reforma al Código Laboral, pues nos deja pensando. Así que, un saludo a todos en este día, que es un día para recordar y reivindicar esos derechos. Es un espejismo eso de ocho horas para descansar, y ocho horas para dormir, y ocho horas para trabajar. Aquí, ningún trabajador tiene ocho horas para dormir y ocho horas para descansar. Para ser vida. No, no, tiene doce o quince horas para trabajar y el resto para descansar un poquito o dormir un poquito, porque realmente los empleadores, los empresarios, se salieron con la suya. Ellos reconocieron después de condenar a muerte, a la horca, a muchos de los trabajadores que protestaron y que lograron que se reconocieron y que lograron que se reconociera ese derecho de trabajar solo una jornada de ocho horas. Ellos, entonces, diseñaron una estrategia. Vamos a pagarle cada día menos por esas ocho horas y así van a tener que trabajar tres tandas o dos tandas para poder ganar el sustento. Entonces, si la gente trabajaba una jornada de dieciséis, una jornada de catorce horas o de doce horas, ahora la gente salió perdiendo porque tiene que hacer dos jornadas de ocho para ganar más o menos con qué reponer la energía perdida en el trabajo, que no es más que eso. Por eso, dicen que el capitalismo tiene en sus entrañas una contradicción fundamental que consiste en que la producción es colectiva y la apropiación es individual. Un grupo de personas produce en una empresa, pero uno, el dueño, se apropia de los beneficios. Los hijos, los ricos dueños de empresas, tienen aviones privados, yates, villas, van al mundo a esquiar, a todas las grandes diversiones a costa del sudor de los trabajadores. Y los hijos de los millonarios van a los grandes sitios de diversión, estudian en los mejores colegios del mundo, las mejores universidades, y los obreros de ese patrón, los que producen la riqueza día a día, eso no pueden llevar a sus hijos a ninguna parte, no los pueden educar bien, ni nada de eso. Entonces, esa es una contradicción del capitalismo que alguna vez va a tener que reacomodarse porque si fuera que el dueño del capital pudiera decir, bueno, si hay 100 pesos de ganancia, bueno, yo voy a coger la mitad y voy a distribuir la otra mitad entre los que produjeron esa ganancia, por lo menos, pero no. No, lo que quisieran cada día es que el trabajador trabajara de gratis y ellos ganárselo todo. Y dicen, no, pero nosotros somos los dueños del capital. Así es, ponga su capital en un tanque, a ver si crece. Ponga su dinero, métalo en un tanque y tápelo ahí, a ver si crece, si repolla. Llévelo a un banco, a ver si el banco le va a dar la tasa de retorno que le da la fuerza laboral del trabajador. Pero además, ¿para qué reciben su dinero en un banco? Para prestarlo a proyectos donde hay fuerza laboral y sudor de hombre. Y entonces, eso es lo que hace que el dinero crezca. Y estos tipos viven como dioses, ellos, por ejemplo, si hay una máquina que está en su taller, ellos, esa máquina la cuidan, la engrasan, les cambian las piezas, pero cuando hay un trabajador que tiene problemas de salud o lo que sea, sáqueme a ese tipo que no lo quiere ese tipo, hay que botarlo en el basurero. Ese es el criterio y por eso en algún momento el mundo tendrá que sentarse a reflexionar sobre esa contradicción fundamental del capitalismo que es la producción colectiva y la apropiación individual. Todos producimos y entonces el dueño se aprovecha de lo que producimos. Es una injusticia. Bueno, nosotros tenemos sobre este tema una opinión precisamente del sector empresarial y otras cosas, pero vamos con el director que tiene Sante Sala siempre para las noticias en este día. Cada vez que se presenta la oportunidad, los empresarios dominicanos lo dicen, lo sostienen, lo defienden y lo impulsan, que es necesario modificar el código de trabajo. Como les decía, lo que decía Julio Aníbal Suárez, sobre el hecho de que sean ellos los que estén aportando la gasolina para este tema, pues tiene que llamarnos la atención y ponernos a pensar, van a impulsar cualquier tipo de cambio que implique que ellos tengan que pagar más. Bueno, Manuel Díez Cabral dice que sí, que esto es para beneficio de los trabajadores. Vean ayer cuando lo ratificaba el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada manifestó que se hace urgente la modificación al código laboral. Imperante necesidad de revisar el código laboral para convertirlo en un instrumento más moderno, flexible y adaptado a una nueva realidad global frente a la triste realidad de las MIPIMES en la República Dominicana, las que representan nada más y nada menos que el 96% de las empresas del país. Las consideraciones del presidente del CONED fueron expresadas durante la presentación de los resultados del estudio Impacto de la Informalidad en la República Dominicana, que reveló que el mercado laboral informal ha sido de vital importancia, pero que crea estímulos para el irrespeto al ordenamiento jurídico. Y además hay empresarios que piensan como que los otros son idiotas. Dice el señor Manuel Díez Cabral, presidente del CONED, una persona muy reaccionaria, que eso es para beneficio de los trabajadores, que los empresarios de aquí quieren modificar el código para beneficio de los trabajadores. Vamos a cambiar de tema. Ustedes saben que entre el gobierno del PLD actual y la gente de Leonel Fernández, hay una confrontación soterrada, porque la gente de Leonel Fernández sostiene que no hubo tal déficit fiscal como dice el gobierno, como ha dicho el gobierno. Temisto Clés Montaz, que fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno de Leonel Fernández, es el que más ha sostenido la existencia de este déficit. Y bueno, cuando se le preguntó a Temisto Clés, uy, pero ¿cómo es posible si usted era el ministro de Economía? Entonces él dijo sí, porque a partir del 2008 al ministerio mío se le quitaron esas funciones y se le dieron a Hacienda y al Banco de Reservas, justamente porque nosotros nos oponíamos a el manejo deficitario que estaba haciendo el gobierno de las finanzas públicas. Entonces, ahora en una declaración que nos da Temisto Clés, dice que en este primer año, ya son casi dos, de gobierno, pero en el año completo de gobierno de Danilo Medina, que se ha reducido ese déficit. Vamos a ver una historia de Catherine Díaz sobre el tema. Luego de que en 2012 Temisto Clés Montaz confirmara que el expresidente Leonel Fernández dejó un déficit en el gobierno de 185 mil millones de pesos, hoy el funcionario alabó el trabajo hecho por Danilo Medina. Ahora el del gobierno central, solo en el 2012 fue 6.6 y el año pasado fue menos de 2.8, de manera que el gobierno del presidente Medina casi hizo un ajuste de 4% del producto de los brutos, 4 puntos porcentuales, eso es un ajuste brutal. Según el ministro de Economía, los 70 mil millones de pesos que reporta la Cámara de Cuentas de déficit gubernamental están incluso por debajo de este 2.8% del PIB. Pero la diputada Esther Mingetti considera que esta suma no deja de ser preocupante. Entonces eso quiere decir que las autoridades tienen que tomar acciones de inmediato, fiscalizar esas instituciones, hacer auditoría y que cada quien tenga que pagar por... Montaz explicó que el gobierno proyecta que su déficit para este año se mantenga en el 2.8 del PIB. Esto porque el ministro de Economía dice que aunque hay más recursos, también hay más inversión. Bueno, ahí está la discusión, porque la discusión ya se ha ampliado más. Ahora ha incluido a la Cámara de Cuentas, que dice que hay un déficit de unos 70 mil millones de pesos. Entonces ocurre, para que se pueda entender esto sencillo, que si el Congreso le aprueba al gobierno un presupuesto de 100 pesos y el gobierno gasta 120, entonces hay un déficit de 20. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ese informe de ejecución presupuestaria va al Congreso, los congresistas deben decirle al Ejecutivo, no, pero venga acá, yo te aprobé 100 millones, 100 pesos y tú gastaste 120, ¿de dónde tú vas a sacar los otros 20? Entonces eso es lo que está reclamando la Cámara de Cuentas, que según las auditorías que ha hecho, hay unos 70 mil millones de pesos que no encajan dentro del presupuesto. Y ese informe de ejecución presupuestaria, el Congreso lo aprobó sin rechistar. Cuando hay un presupuesto deficitario y se acabó el dinero en el mes número 10, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? Lo que debe hacer es someter al Congreso Nacional un presupuesto complementario y decir, mira, lo que me falta para que el gobierno no vaya a caer en un estado de cesación de pagos, lo que me falta, yo lo voy a sacar de aquí, apruebame esto. Y el Congreso tiene que aprobar eso, aunque sea un préstamo. Si el gobierno no tiene, si usted gastó, perdón, porque para que se entienda bien esto y que lo entienda todo el mundo, si en el presupuesto de ingresos, ¿verdad? Usted puso que iba a recibir 100 pesos, pero usted nada más pudo cobrar 80, porque hayan algunos empresarios que evadan el impuesto, lo que sea, pero usted nada más recuperó 80. Entonces, usted tiene un déficit, porque en la ley de gasto usted tenía 100 y usted lo iba a gastar de este y de esta y de esta manera. Bueno, pero ocurre que usted nada más recuperó 80. Entonces, a usted se le va a acabar en el mes 10 el dinero. Entonces, ¿qué tiene usted que hacer? O le dice al Congreso, mira, se me va a acabar o creo un impuesto nuevo para esos millones que me faltan, o tú me apruebas que yo coja un préstamo, pero el Congreso lo tiene que aprobar. Yo no lo puedo coger sin decirle nada al Congreso y después llevarle un informe de ejecución presupuestaria por 120 millones, porque el Congreso es, pero no, es que yo nada más te aprobé 100. ¿De dónde tú sacaste los 20? ¿Qué faltaba? Entonces, eso es lo que está diciendo la Presidenta de la Cámara de Cuentas. Hay un déficit de 70 mil millones. ¿De dónde lo sacó? Eso no estaba en el presupuesto. Eso no estaba. Entonces, a mí esto que le dicen, no, no, nosotros lo que hemos hecho es reducir drásticamente el presupuesto. Bueno, el déficit. Pero es un debate que ese debate aquí no tiene mayor importancia, porque aquí el gobierno hace lo que le da la gana, y como el Congreso es un sello gomígrafo, no pasa nada. Porque si hubiese sido en Estados Unidos, ustedes ven lo que pasa, que el Estado cae en cesación de pagos, y se ve en la obligación, si el Congreso, cuando hay un déficit, si el Congreso no le autoriza al Ejecutivo a endeudarse o a lo que sea, ¿qué hacen? Que tiene el gobierno obligado que parar los principales programas, los tiene que parar, sí, hasta dejar de pagarle a los empleados, porque ya no se atreven a hacer eso, en donde hay una sociedad organizada. Si aquí hubiera un Congreso que fiscalizara realmente, no aprueba esa ejecución presupuestaria. Pero bueno, es un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Febles, habló Hipólito. Sí, pero antes que Hipólito tenía otra cosa, no sé qué te parece. Tú tienes otras cosas. Sí, el Batey Bienvenido, yo no he estado por el Batey Bienvenido, pero tengo entendido que queda en la zona de Manojoyabo, de la provincia de Santo Domingo. Así es, en la parte oeste de la capital dominicana. Entonces, esa zona que debió tener vocación de zona cañera. Claro, Batey, donde quiera que Batey, la gente era haitiana, todo el que vivía ahí, nació ahí, se ha ido dominicanizando, pero... Ha ido mezclando también. Sí, claro. Entonces, en esa zona, en ese Batey, hay una denuncia muy grave que hacen los moradores. Yo he visto muchas denuncias sobre la policía. Esta es, curiosamente, perturbadora, muy perturbadora, porque ellos dicen que el destacamento de la policía se ha convertido en un centro de prostitución. Oigan eso. Los policías, en la noche, desastre. Entonces, me llamó la atención y yo creo que es bueno que ustedes conozcan en el instituto. ¿Qué hacen los policías? Ellos te lo van a decir. Ellos lo dicen. Y también lo que dice la policía, sí lo tenemos. Lo tenemos. Vamos con eso, señor director. Los manifestantes sostienen que en vez de brindar protección, la votación policial constituye una ofrenda. Los policías no tienen derecho de agarrar a esas menores y usarlas, ni tener relaciones con ellas. Yo soy una madre que está sufriendo con mi hija. Sufriendo con mi hija. Cada hora están dando detrás de ella por culpa de la prostitución. Eso no es cierto, porque esto es un cuartel libre para todo el mundo, tanto para el mayor como para el menor. ¡Queremos un hospital! ¡Queremos un hospital! Los moradores también reclaman la construcción de un hospital debido a las múltiples vicisitudes que dicen tienen que pasar en busca de servicios médicos. Yo me aprieto una noche, me sacó mi esposo y en el camino por poco me muero, porque el hospital queda demasiado lejos. Necesitamos un hospital en este lugar. Y es una problemática que no ha afectado demasiado con nuestra juventud y con nuestra población. Asimismo reclamaron la rehabilitación de sus calles e instaron al Ministerio de Educación a agilizar el proyecto de la Escuela Básica Bienvenido. Para el próximo año escolar no tenemos donde ir con 200 niños. La población de Bienvenido también se queja de que hay apenas cuatro policías para el sector y por lo general solo hay uno de ellos por turno en el destacamento. ¿Viste lo que es que pasa? Los policías, mira, dice esa policía en su defensa, no, no, pero aquí esto, aquí pueden ir con el mundo para mayores y para menores. Entonces yo creo que nosotros hemos visto muchos tipos de denuncias, pero la policía está en la obligación de investigar qué es lo que está pasando en su destacamento, y se lo decimos a la policía, del batey bienvenido, porque dicen que le han convertido en un centro de prostitución que los policías de ahí andan detrás de las menores en la comunidad. Y la llevan al cuartel y la arreglan. En el mismo cuartel la abusan, porque si son menores es un delito, porque arreglo es cuando entran las dos partes, pero ahí es un delito, es un abuso. No, porque yo no dije que ellos se arreglan, sino que ellos la arreglan. No la abusan. Sí, eso es lo que hacen. La abusan. Y es delito. Entonces es bueno que la Policía Nacional sepa esto, porque hemos visto de todo, pero convertir el cuartel en el burdel para abusar de menores, porque no es que un prostituto, porque un prostituto lo puede existir, ponte que van adultas, que tampoco la policía está para eso, pero bueno, tienen su cosa y habilitan un área en la policía, que ahí es el área de eso. Pero son menores encima, o sea que es un delito, y podrían caer presos todos. No, no es que podían. No podrían. Si eso es cierto, si es cierto que en el Batey Bienvenido los policías que están ahí han tomado el cuartel como un centro para buscar menores y tener relaciones sexuales ahí, no es que podrían, es que tienen que caer presos. Y yo estoy casi seguro de que si eso es así, la jefatura de la policía va a meter a esa gente presa, porque yo creo que en una cosa así quien debería haber actuado sería el Ministerio Público, pero como aquí no hay Ministerio Público. Puede actuar el Ministerio Público, pero le digo algo, me llamó la atención, pues claro que las noticias siempre tienen una parte, pero lo que dice el policía cuando trata de justificar. Él dice, no, es que aquí esto es libre, pueden entrar menores y mayores. Hubiese sido mucho más alentador, diría yo, que él nos hubiese dicho que no, que eso no es permitido, que es una vulneración de la ley. No quiere hablar mentiras. Que es una vulneración de la ley. Porque también febre. También hay que, no, porque de ser cierto, por eso me dudo más. O sea, porque siempre cualquier afirmación que hace una comunidad, es una afirmación que debe ser objeto de una investigación, para tú decir, bueno, es verdad o es mentira, nosotros lo pasamos, pero tienes a toda una comunidad, le da cierta credibilidad, porque todo ese grupo de personas no son tan locos como para que te salgan los comunitarios a hacer afirmaciones de esa naturaleza, porque además no ganan nada con eso. Pero tú puedes tener todavía un poco la duda, cuidado si hay una confusión, pero cuando el de la policía te dice, bueno, aquí vayan a venir todo el mundo, esto es libre, ya, te está diciendo, es como... Aquí se hace cualquier cosa. Aquí cualquier cosa, porque eso es territorio libre. Así que ahí está, para la policía y para la fiscalía, Bategui, bienvenido, se lo repetimos, cuartel policial, eso hay que investigarlo. Bueno, yo realmente no sé quién es Chochueca, pero tiene que haber sido algún personaje de comedia acá, porque todo el que dicen que no es nada, le dicen Chochueca. Entonces, Hipólito Mejía le preguntaron sobre Miguel Vargas Maldonado, y oigan ustedes lo que dijo. Oye, 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 oye lo que tú vas a decir, Miguel Vargas no le gana ni a Chochueca en este momento. Pero usted era el conjunto, los líderes. Oye, Miguel Vargas no le gana ni a Chochueca, y yo no me asocio con Chochueca. Vamos. Bueno, a él le preguntaron por qué ocurre que Miguel Vargas e Hipólito Mejía se reunieron y acordaron que no iban a decir nada de lo que trataron. Y según lo que dice la gente de Hipólito Mejía, Miguel lo dijo, pero dijo como él le combino. Entonces, dijo una parte, pero otra no la dijo. Entonces, Hipólito, como dice aquí el tigreaje, se quilló, se quilló, y dijo que ya no se reúne más con Miguel y que no hace ningún tipo de alianza con Miguel, porque Miguel, ya ustedes ven, ni a Chochueca. Sí, pero yo pienso que en esa búsqueda que tienen ellos desde hace tiempo, ese lío, pero que de buscar soluciones y de reunirse, ha sido tan accidentado. Parecen como esos matrimonios enfermizos, que la gente se deja, se va un tiempo, vuelve y regresa, se va otro tiempo, vuelve y regresa, se va otro tiempo, y tú dices, ¿qué es lo que pasa? Porque hagan, o sea, lo que sea. Y entonces amenazan con esos rompimientos, pero Rospito vuelve otra vez. Y eso es lo que está pasando en el PRD. Y encima, encima es que cada uno de ellos quiere dar muestra, evidencia pública, de que con esa gente no se toma ni un café. Entonces, cuando se cuela, porque son todos, no hay manera de controlar esa, cuando se cuela por la sin hueso de cualquier ayudante o como sea, porque no hay forma de que ellos se reúnan, que eso no se sepa. Esa gente, eso es como decía el, como dice el libro este del mafioso, este italiano famoso, el padrino, que dice en un momento determinado, un secreto entre tres están seguros y dos de ellos están muertos. Tú sabes. Entonces, entre ellos mismos, ellos mismos se descubren, porque la idea no era darlo a conocer, parece ser. Pero lo que llama la atención del PRD es que las partes se reúnen y hablan de unas cosas, tiene una agendita, y normalmente cuando se filtra, ocurre que dicen las cosas diferentes. Sí. Oye, se trató el papel, y entonces va uno y lo filtra y dice, se trató el papel blanco, y después dice el otro, no señor, ahí se trató el papel negro. O no se habló del papel. O no se habló del papel. Nunca, yo no había visto. Sí, como muy errático, todo ese proceso. Y debe ser porque como no parece que fuera su interés de hacerlo, porque cualquier reunión de estas dos gentes hubiese generado una tremenda expectativa, que se reunió Hipólito Mejía con Miguel Vargas, oye, aunque sea porque tiene sus elementos, después de decirse tantas cosas, tantos agravios públicos, porque es así, una relación de agravios, incluso personales, porque Miguel Vargas escribió un documento donde dijo que él había recibido agravios personales para él y para su familia. Entonces ellos se han agraviado, se han dicho, uno, cara larga, el otro, no sé qué, y mucho insulto también, y muy, muy, yo diría que muy barato, de baja factura. O sea, tú te imaginas que Hipólito y Miguel lleguen a algún acuerdo y vayan juntos a las elecciones y que Miguel sea el candidato. Cuando estén haciendo campaña, que Hipólito haga el PLD y le saque... Todo lo que se han dicho. Y no, ese chin, Miguel no le gana ni a Chochueca, o sea, Hipólito... Ah, sí, no, porque, pero generalmente... O sea, Hipólito integrado en la campaña de Miguel y que Miguel no le gana ni a Chochueca, ¿qué se lo van a sacar? Es que, en sentido general, el PRD suministra siempre los cortes, para una buena campaña, porque el PRD tiene eso, que da los cortes que son en contra suya. Pero eso es parte de su naturaleza y el votante dominicano asume que eso como que es natural, que eso son una gente que se dicen, se dan una pela de lengua de vez en cuando, que se pelean, que se... No, eso les afecta. Les afecta. Sí, sí, sí. Sí, claro, le tiene que afectar. Aquí mucha gente dice, pero venga, casi ellos no son capaces entre ellos mismos. Sí, claro. Por eso el PRD solo ha sido gobierno en dos ocasiones. Es el partido más viejo de aquí, el partido de más arraigo. Sí. Y es el partido que más sabe tirar las cosas por el suelo. No, y siempre han terminado en el gobierno a rabazo limpio. O sea, terminó con el PPH, que decían, yo tengo el PPH, el más poderoso, que decía, y no lo cedo. En ese momento entendía que ese PPH tenía todo el poder del mundo, y luego con don Antonio Guzmán, que terminó suicidándose. Así es, vamos a la pausa. Sí. 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 Sí.